Amigo, no me lo van a creer, desde aquella vez que hice el video del setup japonés les debía la segunda parte Que era mostrándoles el setup, la workstation, donde hago los videos, las cosas que uso Y en realidad sí estaban los planes, o sea, existe una versión original del video Que era una película, amigo Bueno, en muchos de mis videos siempre hay partes que se terminan cortando, cosas que al final no salen Simplemente porque sí, o sea, no hay razón argumental, ok, o sea, solamente porque yo, mmm, borrable Y bueno, justo ese fue uno de los casos, que al final del video iba a mostrarles la zona de trabajo La PC, los componentes, los monitores Pero el tema es que había algo que sí que no estaba en los planes Porque había empezado a grabar todo, todo perfecto Pero en realidad faltaba solamente una cosa, un detalle, un periférico Para que el setup estuviera completo, como para hacer el setup tour 2023 Y claro, yo ya la había comprado con bastante anticipación Entonces yo dije, nah, sí llega para cuando esté terminando el video del setup Llega el día de la publicación y fue como, ajá, y ahora? Varios de ustedes me lo pidieron en los comentarios de Hey, ¿por qué no trajiste la parte donde mostrás el setup? Dislike, me suscribo, ¿por qué no mostraste la parte del setup? No me dijeron eso, pero así lo sentí Y es que, ¿cómo les explico? Amigo, yo creo que con los correos tengo una suerte que no tiene nadie Y es que compré el periférico para completarlo Y vino el correo y me dijo Hola Max, amigazo de toda la vida Che, ¿cómo andás tanto tiempo? Escuchame una cosa, este de acá es tuyo, ¿no? ¿Qué te parece un honor a los viejos tiempos? Ya sé que hace una semana te entregué un producto Que tendría que haber llegado hace tres meses, pero Bah, por los viejos tiempos Vení a retirarlo acá a la sucursal físicamente, pedazo de salame Así tal cual, y bueno, ahí me ven Yendo como salame, caminando no sé cuántas cuadras Con 38 grados de calor A buscar al correo argentino un periférico Llevo el correo por ahí de las 10 de la mañana más o menos Y me dicen ¿Vos qué haces acá, flaco? Re picado el correo Nada, cuestión que Uy, amigo, por Dios, qué salame que soy cuando prendo la cámara Nada, fui a buscar lo que me faltaba Volví a mi casa, lo instalé Y de hecho lo tengo acá mismo Así que nada, ya está el setup listo La workstation Anteriormente les mostré esto que están viendo acá atrás El nuevo setup japonés Realmente tenía unos nervios, boludo Porque era la primera vez O sea, este setup que están viendo acá atrás Era lo que iba a definir si esto continuaba O se iba todo al tacho de basura O sea, es la primera vez que apuesto tan fuerte En una de mis ideas, en uno de mis proyectos Y la llevo hacia adelante Y obviamente es muy difícil hacer que a todo el mundo le guste Pero bueno, qué decirles Esta es mi apuesta Pero, ¿saben? Todavía no vieron toda la apuesta Déjenme les muestro el nuevo setup La nueva workstation You know Ay, Dios mío, qué sal... Seguramente estaban ahorrando para comprar un periférico O algún componente para su nueva PC Gaming Y saben, tengo el lugar en donde pueden hacerlo Shipping es una tienda de tecnología Que tiene las gráficas y los teclados más baratos de Argentina Es el lugar en donde pueden encontrar Una 6700 o una 2060 por 270 dólares Bastante comprable Pero además de eso Si usan el código 98 grados Van a tener un descuento de cortesía de mi parte Y aparte van a estar apoyando al canal Y porfa, acuérdense Código 98 grados Mi tarea está hecha por hoy Ya saben en dónde comprar la próxima vez Y ahora sí continuemos con el video Bienvenidos a la zona de trabajo Acá es en donde pasa toda la magia Acá es en donde se producen todos y cada uno de los videos Que estuvieron viendo en los últimos días Donde probamos la 4080 Las consolas de nueva generación Y donde hice las modificaciones del setup japonés Y bueno, hice un par de modificaciones Para seguir un poco con la temática japonesa Ya lo pueden estar viendo en los wallpapers Amigo, creo que en todos mis videos me preguntan ¿Y el wallpaper? Yabón, tendría que pasarles medio millón de wallpapers O sea, solamente les voy a decir que está en ese programa de ahí Que se llama Wallpaper en Shine Tengan creatividad Solamente busquen el japonés o cosas así Y van a encontrar un montón de cosas Pero bueno, volviendo al tema Si bien es un setup que ustedes lo pueden ver como Bueno, un setup En realidad esto es algo que tomó bastantes años de trabajo Esto es un cúmulo de días Que si me tuviera que poner a contarlos La verdad, no sé Creo que ya perdí la cuenta O sea, fácil hay unos 3 o 4 años Y miren, si me permiten Voy a empezar con los periféricos más clásicos Tengo un mouse y un teclado Que en este momento estoy probando Este es el teclado de Dareu Que vieron en el anterior video del top de teclados Este es mi mouse Que en realidad tengo dos mouse Porque este está en proceso de prueba Realmente me está gustando mucho Pero ¿saben cuál es el problema que tiene este? El de Dareu Amigo, literal me encanta Y lo uso para todas las tareas domésticas Pero el tema es que Si me tengo que poner a jugar un shooter con este No puedo apuntar O sea, pensé que era porque me había oxidado Pero no, en realidad Si el sensor me pasó factura No es un mouse que esté preparado para jugar shooters Pero bueno, al fin y al cabo Tampoco ya es como que tenga mucho tiempo para jugar Así que por eso Es como que tengo Este de acá atrás Está ahí literalmente Amigo, ya me da vergüenza grabar ese mouse Amigo, miren lo pateado que está O sea, ven lo despintado que está el click Eso fue por editar el video del setup O sea, aposta que Literal nunca había cliqueado tanto el mouse en mi vida Pero sí, este es el mouse secundario Que tengo de confianza Por si necesito un buen sensor Ese es el Razer Viper 8K Y este es un mouse de Dareu Que no me acuerdo el nombre Se lo estaré poniendo en pantalla Y bueno, mis monitores son algo Que en realidad llevo teniendo hace bastante tiempo No los he cambiado Y tampoco he sentido la necesidad de cambiarlos O sea, creo que si pidiera más Sería por puro capricho Tengo por un lado el monitor este de Asus Que es un 144Hz panel VA Y por este lado el Samsung F350 Que como en todos los videos anteriores de setup Les dije, este ya no está a la venta No se fabrica Pero hay una versión nueva Que es exactamente lo mismo Pero con un poco más de Hz Es un panel IPS que me gusta mucho Y así es como funciona O sea, tengo este de monitor principal Este de secundario Me gusta bastante más como se ve en vertical Creo que te da mucha más agilidad Sobre todo para editar Porque podés dividirlo en tres A lo mejor en este 2023 Hay algún cambio con respecto a monitores A lo mejor estaría bueno Pero la verdad no sé O sea, me siento muy bien Siento que ya más de esto Sería pasar a 2K, 4K Y para jugar a 2K o 4K Necesito una PC Que ya que estamos hablando de la PC Les voy a mostrar Les presento la bestia Esto es con lo que yo trabajo Con lo que hago todos los días los videos Que si bien a lo mejor ven uno cada un mes Créanme que acá me siento todos los días A hacer todo lo necesario para que vean un video al mes Y no uno al año Y miren, la idea de esta PC Era hacer la filosofía de la PC full blanca O sea, quería la full white PC Y creo que quedó bastante bien O sea, es más Amigo, tengo una anécdota con respecto a la PC ¿Ven los ventiladores, no? Que están apagados Ustedes pensarán Ah, no, los apagó porque se ven más estéticos No, en realidad los apagué porque ¿Cómo les explico que duraron un par de meses Y se me quemaron? O sea, sí, literalmente Así como lo ven O sea, de hecho, si se fijan Ahí queda solamente un LED encendido Amigo, no sé si me habrán tocado unos ventiladores defectuosos No sé qué me habrá pasado Pero literal Una vuelta me levanto Digo Ah, voy a encender mi PC gaming Que tanto me costó armar la prendo Y los ventiladores directamente no giraban Conseguí hacer que funcionaran Pero con el costo de la luz Amigo, pero qué bajón O sea, literal Compré un gabinete re caro Para hacer que se viera estétic y fachera Y por las lucecitas Y al final me duró un par de meses O sea, ya me tengo que comprar otros ventiladores Y no lo pienso hacer Y sí, ya sé Muchos me van a decir Ah, podrías pasarlo por la garantía Flaco, si ya ves cómo me peleo con el correo argentino Vos te pensás que me voy a presentar a una garantía Déjenme ser infeliz, ¿ok? Pero bueno, en realidad acá hubieron muy pocos cambios Más bien, solamente hubo un cambio Que es esa refrigeración líquida Que están viendo ahí Esa es una refrigeración líquida de ID Cooling Que es completamente blanca Y bueno, el resto de los componentes ya se la saben Una RTX 3060 Un Ryzen 5 5600X Y 32 GB de RAM Almacenamiento en SSDs Obviamente Ah, y miren Acá quedó un poco escondida Pero ahí está la pantallita que le había puesto modificada Pasando una obra de arte Pasando el cine Les voy a decir la aposta Y es que creo que ya no estoy convencido al 100% con mi PC O sea, siento que necesito algo más Ya noto que el 5600X no me alcanza Para los videos que estoy empezando a hacer Y no sé, la verdad creo que ya empiezo a necesitar núcleos Nunca pensé que iba a decir eso Pero sí, editar videos en 4K La verdad que pega duro Y me encantaría ya hacer un cambio importante Cambiar el procesador Cambiar la tarjeta gráfica Pero adivinen qué No tengo ganas de comprarlo Así que probablemente va a ser la misma PC Que van a ver en el setup tour de 2024 Prometo no hacer cambios Pero bueno, dejando de lado la PC Voy a mostrarles los cambios que hubieron recientemente Y es que es inevitable pasar por acá Y no ver esto Este literalmente fue el periférico más caro que compré Y por ahora no me arrepiento Este es el Loitech G29 Creo que es más para un público casual Y no para un público tan vivido de las carreras Pero bueno, eso ya se los conté en el video De compré lo que siempre quise La verdad que es alto periférico Y creo que es bastante fachero O sea, vean cómo se ve todo en conjunto Pero saben, este no es el único gran cambio que hubo en el setup Sino que también aparece un nuevo acompañante en el set Que al principio pensé que esta la iba a guardar en la caja de vuelta Pero en realidad al final me gustó un montón, amigo Posta no me imaginaba lo bueno que podía llegar a estar Tener una de las nuevas generaciones de consolas Sobre todo cuando acaba de empezar, amigo Porque es como que sentís que tenés lo nuevo Lo último de lo último Y de verdad me encanta O sea, para empezar vean lo fachera que se ve Con todo el resto del setup Tiene un diseño que está bastante piola Y va a sonar gracioso Porque literalmente es un cuadrado Pero la verdad que es el mejor cuadrado que he tenido Diseño moderno, simple, minimalista Como el setup Japón Te va a dar re pesado Y bueno, me compré otro mando para jugar Cuando tenga algún amigo Tiraba esa Esta fue el logro más grande del año pasado Que Microsoft contara conmigo y me dijera Evo, querés probar una de las nuevas consolas Y me mandara esto La verdad que nunca me imaginé que eso iba a pasar Y se los conté en aquel video La verdad que creo que es uno de los mejores logros Que tengo hasta ahora Y ahí está, se va a quedar así Creo que es un gran trofeo que puedo tener Igual también la uso bastante seguido Y hay juegos que no están en PC Y que los puedo jugar solamente ahí Y bueno, justo estos dos Creo que fueron los dos cambios más agresivos Pero probablemente nadie se haya dado cuenta Porque a nadie le importa Así son, así son Perdón, se me salió el toxi No, no sé si alguien lo habrá notado Pero como que en este setup falta algo Tipo un periférico Que suele ser fundamental Sobre todo para escuchar Qué es lo que está pasando en la PC O en el juego Efectivamente Seguramente todavía nadie se dio cuenta Pero me estoy refiriendo a los auriculares Y es que si se fijan No hay auriculares por ningún lado Anteriormente tenía los audífonos de Razer Estos que compré Y que les hice el video Y que les conté Pero en este caso los saqué Porque ya no van a estar más en este setup Finalmente me despedí de los Razer Black Shark B2 Pro Amigo, un nombre más simple Ya no van a estar Y eso es porque en realidad Estos van a ser mis audífonos a partir de ahora Y me van a decir ¿Vas a cambiar unos audífonos gaming De los mejores que vendía Razer Por unos auriculares de teléfono? Bueno, básicamente sí Pero hay un porqué atrás Hay una razón Y eso se los voy a contar en el siguiente video Les presento mis nuevos audífonos de celular Que me van a acompañar durante todo este 2023 Ya no van a estar más los audífonos de Razer Porque vieron ciertas cosas Que al final no me terminaron gustando Y que encima cuando me compré estos Me di cuenta amigo De la compra que hice Ahí los acabo de conectar Y de lo que voy probando Me gustan bastante Así que creo que voy a probar Por lo menos una temporada con estos Y bueno, creo que lo último Que me quedaría por mostrarles Son las cosas con las que grabo Mis equipos de grabación Con qué edito Con qué hago los videos Lo que estoy usando para que puedan escucharme es Este, el micrófono de Jure Este es el Jure MV7X Fue una de las apuestas que hice al inicio del 2022 Y la verdad que me encantó este micro amigo O sea, por primera vez pasa un año Y no quiero cambiar de micrófono Después esto es con lo que la controlo Esta es la Go XLR Mini Que es una consola de sonido Más pensada para el mundo de la creación de contenido Seguramente hayan mejores opciones Pero también creo que es una de las más prácticas Porque te permite subir y bajar el volumen Simplemente desde esos pedestales Además justo esta placa de sonido Con mi micrófono Creo que consigue un resultado bastante bueno Ya lo estuvieron escuchando En todos los últimos videos Y me encanta Y el programa que uso para editar Es toda la suite de Adobe Ahí lo pueden ver Es el Adobe Premiere Y el Adobe Photoshop Ah bueno Y me faltaron un par de detalles Como por ejemplo La silla que ahí está Ahí atrás Que es la ¿Cuál era? La Cooler Master Caliber Y la luz de ahí Que en realidad al principio eran dos Pero literalmente Una vuelta estaba grabando Le pegué una patada a uno de los focos Y se cayó al piso Y bueno Se podrán imaginar lo que pasa Cuando tiras al piso un ring light chino Literal son las luces más genéricas Que pueden encontrar en Mercado Libre Si ponen Aro de luz LED Literalmente es esa Y ahora solamente me queda una amigo Me falta luz Voy a tener que comprar una de esas Pero no sé El video del setup japonés Fue un antes y un después O sea Hacer ese cambio Me dejó un toque rata Pero nada Les presento mi setup tour del 2023 Esto es lo que nos va a acompañar Durante todo este año Seguramente vaya a haber algún cambio En el futuro Tengo muchas cosas pensadas Y tengo muchas cosas que contarles Amigo No sé cómo ni por qué Pero empecé bastante motivado este año Y amigo Tengo unas ganas De llegar a 200.000 en este año Ya llegamos a 50.000 Ya llegamos a 100.000 Ya llegamos a 150.000 Yo creo que podemos llegar A los 200.000 suscriptores Amigo Por favor Si les gusta mi contenido Suscríbanse Va a haber más Va a haber mejor Y no creo que se quieran volver a perder Una joya Como el video del setup japonés Esto es un tren Y solamente pasa una Te va a tirar a eso Nah pero ya en serio amigo Si hay gente que me ve Que me conoce Pero que por alguna razón No se suscribió Este es el momento Ayúdenme banda A llegar a los 200.000 Tengo unas ganas Este es el momento en el que me voy Gracias por haberme acompañado Hasta esta parte del video Gracias por haber conseguido Casi 40.000 visitas En la primera semana De publicación del video Del setup japonés Espero en algún momento Poder decirles gracias Por los 200.000 suscriptores Y bye